Hola amigos y amigas, soy Gaman y estoy aquí en una arena de World of Warcraft junto a Chander y Dry, un viejo amigo de servidores antiguos de World of Warcraft. Mira ahí como saluda, vamos a comentar una arena, estamos en proceso de subir a 2K2, es el primer día de Season, la Season 11 creo que es ya, la Season 12 perdón, ¿ves? La Season 11 y bueno, vamos a ver que sale de aquí. Mierda, ¿por qué no hay vuelo? 8, vamos a ver que sale. No hay vuelo, no hay vuelo. El mago si quiera ahí y cambiar el pala Si veis que lo vas a ir si no meterle al Farah fuerte eh Farah te puede caer también igual El mago arriba El mago está arriba eh Si Me ha sacado Joda Dale al Farah Si no Vamos a darle primero al Farah Bueno ya se ha tirado todo Como le cae no Le meto ciclonista en al pala Ciclonista Vale dale mago 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 Mierda Tiful dispel Ciclon Truido Me lo refleja ciclon yo Un poquito Tumpo Seguid 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 Ya se ha topeado loco Seguid 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 Trabajo aprovechado Ciclonista en mi Cambio mi elfe Seguid seguid el pala Seguid seguid sequ sluving Vejo recur ¿Tú? ¿Vale? ¿Vale? Cambia a pala Estás en mano Un poco lejos Pompá pala Vuelve mago Pompá pala Vuelve mago Pompá pala Pompá pala Vuelve mago Venga, venga, que le meto el Ciclón ahora al pala, venga, venga, matarlo, cambio Ciclón Mago, Venga, 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 v vida vale el cdc al mago al palacio vale 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 no sonidos el que forman lo de ayer metiendo en gato la 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 esa es la de esa la Ha sido el desgaste Esa caída no mata Igual Vale, buena El palo Tochander Es que a mí no me han dejado Tengo un hecho el focus Bueno chicos, esto ha sido la arena Esperemos que os haya gustado, recordad Like favorito, suscribiros y Esperad más arenas que esta no es la primera O sea, esta es la primera pero no la última ¡Gracias!